Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿He decido? ¿Cámara? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 la gente se retira, la hinchada de Campeños primero se retira, la hinchada de Campeños luego los ninjas que empalmentan la gente se retira, la gente se retira, la gente se retira ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.